¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Las últimas cuatro presentaciones se hicieron oficiales Contenta porque logré dar una mejor presentación que la primera vez que hice los duelos de TikTok Entonces me voy con un sabor de boca muy, muy agraciado Al inicio súper nerviosa, pero lo disfruté bastante Me encantó estar bailando una vez más en TikTok Y dos combatientes más pasaron a la gran final Siendo Papa y Juan Bernardo los clasificados Que se unen a Norma, Edgar, Johnny, Leona y Samara Quienes deberán hacer presentaciones espectaculares esta noche en homenaje a Dar Yankee Y quien realice el mejor baile y sorprenda a la mesa del jurado Se convertirá en el más duro de TikTok Desconcentrado por mi borra que me quité la de esta capucha Mi cabello dije yo, pero logré continuarlo, logré seguirlo No sé por qué pasé, de la mitad para adelante se me olvidó la coreografía Y creí que se iban a dar cuenta, pero al parecer mi sonrisa los cautivó Así que por eso pasé a la final Sí me encantaría que se enfoquen en los detallitos que les dije Acerca de la cuestión de las expresiones De que tal vez ensayen un poquito más Porque eso a la hora de presentarse les da seguridad Creo que lo hicieron bien Ya hasta me animé a hacer uno de sus trends Yo creo que el papi lo hizo bien No es el que, posiblemente el que mejor baile Pero cuenta mucho el carisma, la actitud Estuvo súper bien Nos costó elegir a los dos ganadores Bueno, los finalistas son, ¿verdad? Siempre es difícil, pero siempre lo disfruto No, no No, no ¡Buenas noches, Guatemala y Latinoamérica! Esto es Combate Internacional La Contienta. Le damos la bienvenida a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, México, Estados Unidos. Combate Internacional La Contienta. Con ustedes, nuestros presentadores, Renata Arcanjo y Pablo Villagrán, Combate Internacional La Contienta. ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores, señores! Acabamos el mejor programa de la selección nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidos a Combate Internacional La Contienta en este viernes, inicio de mes de abril, con toda la actitud, el 1 de abril, muchachos, viernes de bikini. Es un gusto, ¿no? Un gustazo estar con ustedes en este viernes 1. Bueno, así es, Renata Arcanjo, su servidora. Bienvenidos al programa número uno de toda Guatemala y de toda Centroamérica. Muchísimas gracias por ustedes de estarem conectados con nosotros completamente en ritmo. ¡Oh! Y arrancamos, ahora sí, arrancamos, ahora sí, nuestra cita de 8 a 10 de la noche. Así que agarre su cafecito, su chapurrada, póngase cómodo, porque vamos a arrancar con todo. Hoy, hoy tenemos la final de los duros de TikTok. ¿Y si les contara, les contara a los jueces que tenemos hoy? No, es que no me lo creen, no me lo creen, no me van a creer hoy la gente que está con nosotros para ver lo que tienen que dar los chicos en los duros de TikTok en la versión Secretat de Big Boss Daddy Junker. ¡Eh, señor La Voz! ¿Cómo está usted? Señor Pablo Villegra, buenas noches. Renata Arcanjo, buenas noches. Combatientes azules y naranjas, buenas noches. Y todo el equipo que hace posible Combate Internacional, la contienda. Bueno, y vamos a arrancar con una súper recomendación de Renata Arcanjo. ¡Claro que sí! Muy pendientes porque hoy tienen que darnos todo, porque tenemos un panel de jurados que es de otro nivel. Artista internacional en la Casa de Combate, muchachos. No se lo pueden perder, pero vamos a arrancar en este momento con nuestra primera juez. Una chica que baila impresionante, bailarina, tiktoker, influencer con gran talento. Feli Roja, ya saben cómo son las Feli Rojas aquí en Guate. Así que mucho cuidado con nuestra primera juez. Vamos a ver de quién estamos hablando. Hoy nos acompaña una mujer que desborda talento en el baile y en la creación de contenido. Siendo la imagen de importantes marcas a nivel nacional. Con nosotros en la gran final de los duros de Tik Tok. ¡Sibeli! ¡Sibeli! ¿Cómo estás, Sibeli? ¿Qué tal? Hola, Miguel, qué linda de Guatemala. Hola, feliz, emocionadísima de volver a estar el día de hoy en Combate. A ver, Sibeli, venís fuerte, venís con carácter hoy para ser jueza como Lolita Cortés o no? Como siempre, claro que sí. Me llega, me llega, hombre, me llega. Con toda la actitud, Sibeli, vamos con el segundo juez, ¿te parece? Así es, me parece alguien que yo creo que ya no puede faltar una noche de duro de Tik Tok. Es abogado, pero entiende muy bien de coreografías y de todo lo relacionado a los duros de Tik Tok. ¿Estamos hablándote? Vamos a ver el video. Gracias a su formación como abogado y notario, ha compartido con sus miles de individuos información y datos muy importantes que son de mucha utilidad. Hoy, en la gran final de los duros de Tik Tok, el juez más implacable, Edgar. ¡Chin! Edgar, bienvenido de nuevo a tu pasada. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Estás listo? ¿Listos, listos con todo? Mira que hoy es una final, hoy es diferente el asunto. Claro, claro, claro. Aquí estamos preparados y listos, pero yo creo que hoy van a estar... Ayer estuvo muy tranquilo el jurado, yo creo que hoy va a estar más duro. Mira, tenés el voto secreto. Tenés el voto secreto, el más complicado, de uno a cinco puntos. Pero siempre me dejan a mí el voto secreto y de ahí la gente se enoja conmigo. Ay, aguanta, aguanta. A ver, ¿y hay frase en la noche de hoy? A ver, DJ Alan. Bueno. No venías listo, creo. Una cualquiera, a ver, una que se venga ahorita a la mente, abogado de leyes. Yo creo que más que una frase, vamos a hacer una reflexión. Me gusta. No se puede alegar ignorancia a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos ven la cara y como no sabemos y desconocemos, pasan encima de nosotros. Entonces es importante que nos informemos bien de cada detalle y aprovecharlo, porque al final el derecho ahí está para nosotros. Y si no lo usamos, van a pasar encima de nosotros. Ahí está. Edgar ya lo sabe, ya se los dijo, estudien bien las leyes porque si no los pueden parar la policía y no saben qué van a hacer. Pero bueno, a ver muchachos, tercer juez, juez internacional, traído desde, uy, es que ni sé cómo decirlo muchachos. Uno de los mejores jueces que ha estado aquí en la mesa de los duros de TikTok, cantante, bailarín, influencer también. Millones de seguidores en las redes sociales y con muchos, pero muchos fans aquí en Guatemala. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Claro que sí. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Déjalo. Vamos a ver nuestro tercer juez. Esta noche nos acompaña el cantante, compositor y superestrella mexicano-estadounidense que fue parte de la banda C&O y que ahora sigue despegando como solista con nosotros en los duros de TikTok, Joel de León. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, mi gente? Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Guatemala después de tantos años. Y nada, listo para ver lo que hay esta noche. Joel, ¿estás listo para ver cómo los combatientes vienen a dar sus pasos de TikTok? Más con un exponente tan grande, el reggaetón como es Daddy Yankee. Claro, bueno, la verdad que estoy super listo para esto y pues nada, a ver lo que pasa, a ver lo que pasa. Estoy muy emocionado de estar acá. Bueno, bienvenido. Esta es tu casa, Joel de León. Ya lo saben, muchachos, no se lo pueden perder porque hoy tenemos la final de los duros de TikTok con un premio bastante importante. ¿Te cuento de qué es el premio? Sí, por favor. Te cuento qué es el premio. Bueno, miren, miren nada más, pongan atención. El premio de la gran final es un kit tecnológico de Huawei que contiene un Huawei Smartphone. ¡Nuva! ¡Nueve! Pero no solo eso, con cuádruple cámara y lector de huella, unos Huawei FreeBuds 4G, 4i y una tableta Huawei Matrat T10. Y si crees todavía que ahí se queda todo, no, 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 no. Se van a llevar también un reloj inteligente Huawei Watch GT. Dos gracias al patrocinio de Claro porque ya saben que con Claro todo es tiktokable. ¿Todo eso para una sola persona? Todo eso para una sola persona. Todo eso para una sola persona. ¿De verdad? ¡Qué premio! Los chicos tienen que darlo todo porque se tiene ese súper premio. Y ahora ya nos vamos con los primeros o mejor nos vamos a unos poporupos. Tomar una aguita pura. Vamos con el primero de una. Bueno, vámonos. Vamos a arrancar con un chico. Ay, ¿para qué voy a decir? Bala muy bien. Showman. Showman completamente. Una persona que sabe muy bien cómo leer el escenario, que tira unos performances bastante impresionantes. Un gran bailarín. Estamos hablando de Edgar Super Raton. Vamos a ver los porradores de Edgar. ¡Vale, dale! ¡Vale! Muy bien, Edgar. El brujo sin inicio. Hoy se trae todo el plato de la tiktok como un brujo bien vestido y todo. Me encantó el outfit, la máscara que traía. Sabemos que Edgar no nos decepciona con lo que viene siendo el show. Es una persona que sabe muy bien manejar las cámaras, el escenario, la música. Y se notó en esta ocasión, Edgar, me llega tu look, compadre. Me llega tu look. Los flequitos de que están colgados en la rodilla. Edgar, me encanta. A ver, vamos a arrancar de una vez con los comentarios de los jueces. ¡Sí, Benny! Edgar, creo que siempre, todas las veces que he estado acá de jurado, siempre me ha sorprendido. Me encanta tu actitud, tu baile. Creo que también tenemos que tener un poquito de cuidado que al momento de querer hacer muy fuerte los pasos, se miran un poco más como, no sé cómo explicarlo, pero entre más fuerte, no, no es exagerado. Pero aún así quiero, lamentablemente, decirte que... ¡Ah, tiktokueable! Muy bien. Edgar, ¿te escuchaste? Sí, sí, sí. Es un sí, Edgar, ¿oíste? Es que vi la cara de preocupado. Bueno, Edgar, yo creo que haces los pasos muy bien. Creo que una desventaja de hacerlo siempre bien es que se espera demasiado de tu persona. Entonces, si tú llegas a bajar, yo creo que te va muy bien esa música, lo hiciste muy bien, combinó bastante. Realmente, el inicio y el fin de un TikTok lo es todo, porque el inicio captás y tal vez el final, como se reza, es lo que la gente se va a acordar. Así que creo que lo hiciste muy bien, pasos bien marcados con la música, se nota que practicaste. Así que, voto secreto. Voto secreto. Y se puede mejorar, pero es voto secreto, que consta. Ok, vamos con Joel. Wow, mira, la verdad estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo acá. O sea, cómo empezó, obviamente nos atrae y eso es lo que queremos ver en TikTok. El primer segundo es lo que nos atrae. Entonces, pues, yo me quedé viendo todo el rato y me entreteneó. Entonces, yo diría que sí es TikTok que hable. TikTok que hable, Borbarte dejo él. Se va con dos TikTok que hables, un voto secreto. Muy bien, arrancamos con todo esta noche de los duros de TikTok con todo. Así es, pero esta noche apenas está iniciando. Se vienen muchas sorpresas, más ustedes no se lo pueden perder. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con mucho, pero mucho más de combate. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional La Contienda y con la final de los duros de TikTok. En esta modalidad que, de mi parte, me encanta el Big Boss Daddy Yankee. Arrancamos con todo que hasta calor me dio, mira, me tuve que quitar la camisa un poquito para que entremos en calor. Toda la gente que lo está viendo, yo sí, saluditos aquí a todos lados de México. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, obviamente. Les mandamos, miren, besote tronado a toda la gente que está conectado por Canal 3, el super canal. Pero hay que seguir con los duros de TikTok. Así es, vamos en esta ocasión. Gracias a Claro que todo es tiktokado. Hoy le estamos hablando de la ecuatoriana Loleora, Stephanie. Vamos a ver su votador. ¡Veámoslo! Muy bien, y esta fue la presentación de Stephanie, más conocida como La Leona. Ahí vamos a ver los mejores momentos de esa chica que de verdad sí sabe bailar. Y ahí viene corriendo para recibir las críticas. Machucando, machucando, machucando. Vamos a ver qué dice Sibeli. Buen homenaje a Daddy Yankee, pues, o sea, me encanta esa canción. El baile también, ya lo sé. Quería decir que tu vestuario me encanta, es un vestuario que llama bastante la atención. El baile está bien, yo al momento que vi la práctica dije, no, no puedo creerlo, ella baila más sensual. Pero al momento de que empezaste a bailar dije, no, ella es la leona que yo conozco. Así que, yo solo quiero decirte que tengas mucho cuidado. Si empezas fuerte y siempre terminada con fuerza. O sea, si empezas fuerte, terminada fuerte. Porque si empezas duro y terminas como un poco más despacio, te distraes, empezaste a salir para abajo. Se pierde totalmente la esencia de tu baile. Pero aún así quiero decir que bailaste muy bien, me gustó mucho. Así que yo siento que sí es Tik Tokiable. Tik Tokiable, muy bien. Ahora vamos con Edgar Chen. Bueno, Leona, realmente creo que yo la verdad he esperado un poco más de tu persona. Desde que te viene el Ecuador y este show, si lo comparamos, creo que basta un poco. Porque, pues, se pierde la atención, ¿sí? No es de que, yo creo que el Tik Toki se trata de, a veces, no de tener el mejor baile, es saber cómo captar y los pasos que tú haces pueden ser sencillos, pero pueden llamar la atención, ¿sí? Entonces, yo creo que pudiste dar más y un inicio, el inicio es muy importante, ¿verdad? Pero tengo el voto secreto. Gracias, Leona. Voto secreto. Vamos con Julio. Bueno, primeramente, tienes mucho flow. Puedes bailar, obviamente. Pero cuando yo veo Tik Toki, por ejemplo, yo veo pasos que aún no se puede acordarte. Entonces, nada, cuando estaba viendo, pensé que estaba viendo como un concierto de un tenso, pero la verdad que matándola, metiéndola y, pues, la verdad, para ser súper honesto, yo diría que no fue Tik Tokiable. Un no Tik Tokiable, Borjo, el bueno. Un Tik Tokiable, un no Tik Tokiable y un dime mejorar por parte del señor Edgar Sheen, recordándole a la gente, muchísimas gracias, Leona. Recordándole a la gente el panel de jurados que tenemos hoy viernes, final de Tik Toks, dignos de una final. Tenemos a Sibene. Sí, tenemos también a Edgar Sheen. Y tenemos, por último, nuestro invitado internacional, Joel de León. Muy bien, jurados de lujo, nos acompaña esta noche tan importante para los chicos, pero aún nos faltan combatientes por ver. Por cierto, el chico que ven ahora es bueno. Muy bueno, es muy, muy bueno. Un chico, bueno, mejor, mejor, es que no les puedo decir por qué saben que él baila muy bien. Le conocen como colístico. Directamente de México, Juan Bernardo. Vamos a ver los borradores. Pasó ese parón como todo el rey, Juan Bernardo. Ahí estamos viendo la repetición del tercer chico que se presenta en esta noche, en este final de los duros de Tik Tok. Aquí estamos esperando. Me gusta. A Juan Bernardo, curra, Juan Bernardo, véngase. Una de las canciones últimas del disco de Daddy Yankee, Leyenda. Ahí viene, parece, míralo nada más, ¿qué pasó con el...? Pero parece Bad Bunny. Parece Bad Bunny, ¿no? Y ese pelo, parece pelo nido. No, pero le va, le va, Juan Bernardo. Cambio de look completo con el outfit de rey, porque la canción se llama Campeón de Daddy Yankee. Vamos a ver qué tiene que decir. Sí, Benny. Creo que hoy vengo con un buen humor, porque todo me está gustando, todos los bailes y principalmente... ¿Cómo? Silencio. No, pero espérame, ahorita voy a seguir. ¿Cómo? ¿Cómo? Para agregarlos, pues, porque... Pero, o sea, el inicio estuvo muy bien. Me gustó la coreografía. Me siento nerviosa. Me hizo bolas. ¿Qué vamos a escoger hoy? ¿Tik Tok que habla o no Tik Tok que habla? A ver, ¿qué dices? Se hace la difícil, pero le va... A ver, a ver. No, pero bailas increíble. Entonces, yo siento que sí es Tik Tok que hable, porque la coreografía estuvo bien. Muy bien. Tik Tok que hable Edgar Chin. Yo pensé que iba a votar un no, pero bueno, todo indicaba eso, ¿verdad? Bueno, realmente, Juan Bernardo, creo que yo hubiera estado viendo Tik Tok, te veo, me gusta, uno, la canción, me llamó la atención cómo empezaste, siguen los bailes y yo creo que un tren también es de repetir los pasos. Yo difiero con lo que hice ella, pero sí, pues, algo repetitivo, pues, definitivamente se tiene que hacer. Así que te felicito, Juan Bernardo, pero voto secreto. Voto secreto. Vamos con Joel. Joel. Right. Mira, yo creo que algo muy importante de Tik Tok, aunque no sea experto, yo creo que lo más importante es llamar la atención al principio y, pues, sí lo hizo, lo dominó y después le metió al baile. Y, y nada, así como, como dijeron, pues, sí, sí volvió a repetir algunos pasos, pero eso es para que se te quede en la mente. Entonces, yo diría que sí es Tik Tok que hable. ¡Tik Tok que hable! ¡Tik Tok que hable! ¡Felicitaciones, Juan Bernardo! De mexicano a mexicano. Mira, Juan Bernardo tiene hasta las uñas pintadas. Sí, es mexicano. Muy bien, gracias, Juan Bernardo. Y, bueno. Han estado muy bien. Arrancamos duros los duros de Tik Tok. Obviamente, en la gran final tiene que estar interesante la situación. Arrancamos con lo mejor. Edgar, la leona, Juan Bernardo. Pero todavía faltan muchos, pero muchos más para que ustedes disfruten. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, una pausa. Pequene niño, pequeño niño. Y arrancamos con más aquí en Combate. Bueno, y estamos de regreso aquí en Combate. Y, muchachos, se está poniendo a la noche candela. No solo por los chicos que ya se presentaron en este inicio de programa, sino que también hay chismón. ¡Ay! ¡Hay chismón! De verdad que yo me quedé sorpresa con eso. Pero lo bueno es que la chica está soltera. Bueno, eso dice. Sí, a ver. Yo quise... Joel, ¿cómo estás, Joel? ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando en el programa de hoy? Muy bien. Muy contento de estar acá. La verdad que es algo nuevo para mí, pero lo estoy disfrutando. ¿Qué tal tu estadía aquí en Guatemala? ¿Cómo? ¿Qué tal tu estadía aquí en Guatemala? ¿Qué me gusta de Guatemala? Ajá. Pues todo. La verdad, la gente, la manera en cómo me reciben. No he venido en tantos años y me recibieron con mucho amor, la verdad. Y nada, la comida, la gente, todo. Hablando de amor, ¿cómo va el corazón? Soltero, viudo, divorciado, en busca, en busca. No, estoy ahí, estoy hablando con alguien especial. ¡Ah! Hay que ser honestos, hay que ser honestos. Bueno, no, está bien la honestidad, más en el amor, a ver, eso es importante. A ver, ¿alguna vez has estado en Costa Rica, Joel? ¿Alguna vez has estado en Costa Rica? Costa Rica también, pura vida, mae, ¿verdad? Eso se hizo. Mira, aquí tenemos una representante de Costa Rica que... A ver, Estefany, pásale por aquí. Por cierto, muy fan tuya. A ver, Estefany, véngase. A ver, a ver, a ver. A ver, te voy a decir la verdad. Desde que entraste, ella estaba bien emocionada, me dijo que vino Joel, me dijo vino, vino Joel, que no sé qué. Súper fan tuya desde tus tiempos con tu banda. Y pues ahora que estás aquí presente, súper, súper fan tuya. Y pues, le gustaría en el corte comercial hacer un TikTok contigo. Claro, vamos a hacerlo. Ahí está, ya tenés el TikTok con Joel. Mira, tú lo que me pediste. Mira, yo ya tuve la oportunidad de estar en un show de Joel en un determinado momento de su carrera. Baila muy bien. Estefany también baila muy bien. Yo creo que haría una buena pareja en el TikTok. Una pareja TikTok que hable. Mira, de ahí lo vas a meter en problemas. Lo vas a meter en problemas. A ver, Joel, ¿hay alguna canción en el TikTok de esas de que están ahorita sonando, que tú sepas la coreografía? ¿O la tuya? Eh, la de... Ay, se me olvidó. Me gusta porque eres malvada. Esa... Esa que también la sabe. A ver, la tenemos ahí, DJ Alan. Ahí tenemos el... Bueno, lo vamos a hacer en el corte comercial. Tranquila, no te preocupes. Ah, bueno, el corte comercial será. Ay, 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 no, mira. Es que Renata es como... Renata es como la tía de los cumpleaños que pone bien incómoda a la gente, ¿verdad? Ya me di cuenta, ¿verdad? Ella es de la que... Ay, mijo, ¿y por qué no trae novia? Ay, mijo, ¿qué pasó con...? ¿Qué está pasando ahí con el traído? Ya lo va a dejar el tren. No, lo que pasa es que quería saber de su situación sentimental antes de decir algo de FIFA. No, pues muy bien, la verdad. Aprendiste muy bien. Aquí nosotros siempre metiendo clavos a la gente, muchachos. Pero bueno, así es combate, así es combate. Para pasarla bien, para disfrutar un poquito. Más cuando tenemos un artista del calibre, el Joel. Claro, que era un talento. Una experiencia... Ahí está, es esa, ¿verdad? A ver, esa es Joel. Véngase, véngase para acá, por favor. Pero no me la sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale, ey. Eso. Ay, ey. Eso. Con Joel de León aquí en combate con todo el flow. Miren nada más. Muchísimas gracias, compadre. Eso. Con eso nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Tomás aquí en combate. Internacional la contienda. Combate. Estamos de regreso en los turos de Tiki Taki, Tiki Taki, Tiki Taki, Tiki Taki. Con la modalidad de Dairy Yankee. Y se vienen más combatientes de esta noche. Recuerden que tenemos un jurado de lujo. Ahí tenemos a Sibel y Edgar Chin y nuestro invitado internacional desde México. Joel. Joel. Ahora sí, vamos a seguir con una combatiente más. Guapa, por cierto. La chica Pepe Pe. Pequeña. Potente. Y peligrosa. Estamos hablando de la hormiga. Ahí está. La hormiga atómica. Víjela. Muy bien. La chica Pepe Pe. Y su presentación y los duros de Tiki Taki. Ahí estamos rindiendo los movimientos de Norma Villela. Que por cierto, ya está aquí con nosotros. Listo. El salvador para el mundo entero. La chiquitilla de combate. Vamos a ver qué tiene que decir Sibeli. Sibeli. No muerde, te lo juro. No pega tampoco. No tan fuerte, dice. Norma, esta es una coreografía digna de TikTok. Definitivamente es una coreografía muy pegadiza. Los pasos están bien hechos. Es una coreografía fácil de aprenderse. Así que yo creo que hoy todo es TikTokiable. Muy bien, Norma. A pesar que no usaste muchas cosas a tu favor, creo que te luciste tú solita. Pero vamos a esperar al voto secreto. Voto secreto. Júbel. Mira, yo creo que sí. Que sí es muy TikTokiable. O sea, los pasos súper fáciles para que casi todo el mundo se la aprenda. Entonces, nada, bailaste muy bien. Y yo diría que sí es TikTokiable. ¡TikTokiable! ¡Muy bien, TikTokiable! Muchísimas gracias, señorita. Vamos a seguir, vamos a seguir. Se ven un chico que no baila muy bien, pero tiene una actitud que a mí me encanta. A mí me encanta. La actitud de Ana, la actitud de Ana, todo. Usted va a ver que una sonrisa se le va a escapar. Estamos hablando de Eduardo, más conocido como Papi, Papi. ¡Papi chulo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No le da rap! ¡Oh, eh! ¡De verdad, papi! ¡Ya les dije! El paso de la mantequilla... ¡Miren a tus fans! ¡Miren a las fans! ¡Miren a las fans! ¡Miren a las fans! ¡Se vuelve loco el público con el ballet sensual de Papi! Patentado, patentado. El paso de la mantequilla patentado. A ver. ¡Para que le pego! ¡Eh! ¡Para que le pego! El paso de la mantequilla, hombre. Sibele, ¿qué te parece? ¿Te gusta el baile? Se rió, por lo menos. El paso está muy bonito, sí, sí, sí. No, quiero decir algo. Yo sé, Papi, que tú no bailas mucho, pero te diste todo tu esfuerzo en este momento, en este baile, y creo que lo hiciste bien. Hubo un momento donde te perdiste un poco, pero la coreografía está bien hecha y creo que sí es muy tic-toqueable. ¡Tic-toqueable! ¡Eso! ¡Un beso, un beso, un beso! Bueno, Papi, la verdad creo que el paso del principio, el paso del final, durante el medio, no me va mucho la atención, pero creo que en general estuvo bien, pero el voto secreto, Papi. ¡Voto secreto! ¡Juel! Mira, yo creo que los pasos fueron muy tic-toqueables, pero se puede limpiar un poco más, pero me quedo con el tic-toqueable. ¡Eso, Papi! ¡Un beso, un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un beso! ¡Las fans, las fans! ¡Abracenlo, hombre, pobrecito! ¡Seguridad, por favor, seguridad! ¡Cámbielo! ¡Pero bueno! ¡Ahora sí! Vamos con otro chico que últimamente nos ha estado sorprendiendo. Sí, y la sorpresa que trae esta noche me encanta. Vamos a verlo de una vez porque ya quiero ver cómo le va a salir con ese atuendo. Vamos a ver, ojalá no se le caiga la cabeza. ¿Qué va a decir? Estamos hablando de Johnny, el Chicken Little, Carias. ¿Cómo te llamas? No, 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 no. ¡Tiró, tiró la casa por la ventana! ¡ 하는데! esto lo seguimos en el astro pero la caja por la ventana yo ni definitivamente este es uno de los vídeos que tendría millones de visitas en tiktok así que no hay nada más que decir es súper hiper mega tiktok y habló ya no tenemos nada más que agregar incluso antes yo ni de que salieras con esa sorpresa estábamos diciendo no sé me gusta el baile me gusta el estilo me gusta el outfit como lo está haciendo y cuando existe eso básico o sea a mí me impresionó bastante de verdad pero hoy sí de verdad incluso te puedo decir de los mejores que he visto en todos foto secreto el baile el flow dos pasos todo la verdad la máscara yo creo que también fue uno de los mejores de la noche hasta ahora entonces muy tiktok el chico revelación de verdad guau 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 yo ni te la rifaste compadre la sacó de la sacó del estadio el señor y y bueno con eso nos vamos a un pequeño corte comercial con todo en la cabeza de adi aquí pero al regresar hace falta todavía una persona en presentarse así que no 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 se lo puede perder seguimos con más como dice como dice aquí en combate internacional la contienda combate muy bien la pantera de combate cerrando con broche de oro lo que viene siendo las duras de tiktok en esta noche muy bien con toda la actitud bastante pic nuestro bombón a ver a ver quién le pareció el jurado si vele samara ya sabe que es una de mis bailarinas favoritas de combate ese flow lo lleva por la sangre y todo el mundo lo sabe ese pelo ese outfit dios mío o sea el final estuvo increíble y la coreografía creo que es digna de tiktok así que obvio todo tiktok que hable que dura la noche para los jueces de garchín samara tenés tu estilo propio me encanta tenés un estilo ahí que combina la música lo que hacer es todo votos secretos amara yo creo que es súper bien bailaste súper bien tienes actitud el baile es súper bien y pues nada yo yo no podía dejar de ver entonces yo diría que es súper tiktok y hable y así cerramos esta noche tan dura de verdad hoy si los duros de tiktok la última vez de los duros de tiktok ganó el señor johnny y samara y ahora samara y johnny se llevan también el show al final gracias samara puedes ir a la parte de atrás con todos los demás chicos y es momento es momento es momento de saber quién es el ganador de esta versión de tiktok de los duros de tiktok de edad yankee señor davos dígame usted podemos ver la tabla la tabla antes de ver la tabla uy vamos a ver el nombre del ganador o la ganadora oh pero ya el ganador es el señor el señor por favor jones salida combate al Ay, Posita, está llorando. Gran presentación de Ioni, el chico en Little Carías. Con un gran show, con un gran... Bueno, con una sorpresa impresionante. La cabeza y todo. Miren nada más. No, de verdad, Ioni, que lo hiciste más que merecido. Bueno, vamos a ver la tabla en este momento y cómo quedó para que miren que Ioni es el ganador. Edgar se va con cuatro puntos. Leona con tres y un like cuatro para Juan Bernardo. El señor... La señorita Norma, cuatro también. Papi se va con tres. Y Ioni Carías se va con los cinco puntacos. Y bueno, ya llegamos a la parte final del programa Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado. Joel, vas a estar... A ver, Joel, vas a estar presentándote aquí en Guatemala pronto, ¿verdad? En la Teletón. Sí, sí, de hecho, ya muy pronto voy a estar por ahí presentando un par de cancioncitas para, pues, una causa muy importante. Entonces, no se lo pueden perder. Ahí está, ya lo saben. No se pueden perder en la Teletón. Vas a estar el uno o el dos? El uno, el uno, el uno, el uno de abril no se lo... Hoy, 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 ahorita, 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 ahorita no se lo puede perder. Tienes que ir a corriendo. De aquí se va corriendo, Joel, para allá, pero antes no te vas a encantar. Cantas, cantas, cantas con nosotros. Ahí está. Eso, y con eso... Tienen que ver en Teletón, ahí van a ver. Ahí está, con esto nos vamos. Ya, ya nos vamos, nos despedimos la otra semana. Bye, bye, nos queremos. Bye, Guatemala. Gracias.